Segunda noche de Fighter Fest con un Orange Cassidy contra Chris Jericho como Main Event. Hola, hola y bienvenidos a una edición de Spanish Apercata, que estamos una semana más, un vídeo más hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional, como siempre, antes de nada, estáis recordando que estáis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y cómodo, siguiéndonos en las redes sociales en arroba uppercatspanish. Hoy es un día de cambios en el canal, en unas horas, cuando dejamos descansar este vídeo, vais a tener un update en el canal, en todo lo que hemos hecho. Lo podréis ver también aquí en el formato, porque por un tema de copyright hemos tenido que dejar de editar los vídeos como lo hacíamos antes y ahora de momento para Ada y para el New Japan Pro Wrestling vamos a ir un poco más por el contenido simplemente de audio. Yo soy Wrestling Rodri y ya voy a estar aquí con vosotros analizando lo que dio de si esta segunda noche de Fighter Fest. Vamos a ello, que vais a escuchar de mí más adelante. En el día de hoy empezamos con un combate sacado un poco de la manga, ¿no? Tras esa cancelación del John Moxie contra Brian Cage. Tenemos a Adam Page y a Kenny Vega que defendían los títulos contra Private Party, contra Cassidy y Mark King. La verdad es que fue un combate que estuvo bien. Yo creo que a veces para ser parte se pasa un poco de revolucionario, ¿sabes? Es decir, hay un momento en el cual yo creo que hacen las cosas muy, muy rápido y yo creo que a veces quizás el bajar un poquito el tono, bajar un poquito la marcha, una marcha solo les vendría bastante, bastante bien. No había duda de que Page y Omega iban a defender aquí tras haber salido vencedor esta semana pasada ante Best Friends y vamos a ver qué ocurre con Private Party que parece como que cada vez que les quieren tirar un poquito para arriba se estancan. Es decir, les sube un poquito en la card pero en realidad es simplemente algo muy transicional que no llega a ninguna parte así que veremos a ver qué ocurre. Luego tenemos a un Lance Archer que vencía, diría yo casi que sin problemas ante el bueno de Joey Janela. Creo que Joey Janela que hace una buena actuación pero es lo que se espera de él, no lo que se espera de él es simplemente el hecho de que de todo, que deje a su oponente y simplemente seguir en esta historia de transición, esta historia de superación en la cual está yendo exactamente lo que esperábamos de él y aquí Lance Archer luce bien y de nuevo tengo muchas muchas ganas de ver qué ocurre con Lance Archer a partir de ahora porque como Joey Janela tengo un camino más establecido creo que Lance Archer ahora mismo está un poco en medio de la nada. Luego teníamos este, esta promo de TAS ya casi pues es casi un clásico ya de la programación de edad, una promo de TAS que siempre es superlativo y en este caso estaba presentando, estaba recuperando el FTDAB Factor World Championship de EasyTab, era un cinturón ¿vale? que se estableció en EasyTab para cuando, o sea como una especie de cinturón interino, es decir cuando el campeón estaba por baja por enfermedad y no podía simplemente enfrentarse cuando tenía que hacerlo, defenderlo básicamente sacaron este cinturón, sobre todo lo sacó TAS, de hecho fue TAS el que más o menos lo empezó con todo esto del FTDAB básicamente lo defendía hasta que volviese el campeón absoluto, entonces la verdad es que me parece una buena idea me parece que es una idea que está bastante bien, bien llevada la verdad porque al fin y al cabo es como tienes a TAS y luego a Brian Kicks le va a dar un poquito una reputación o va a dar un poquito más de hype de cara a esa defensa en Fight for the Fall seguimos con el indudable match of the night entre los luchavotes Batchel and the Blade, FTR y The Young Bucks esto era lo que se esperaba, en algunos momentos era un poco caótico pero yo creo que era un poco dentro del caos que esperábamos de todos estos, yo creo que sobre todo destacar el hecho de que Batchel and the Blade creo que aquí no quedaron un poco opacados por el resto de los equipos, me parece que funcionan, me parece que están ahí y son capaces de demostrar lo que vale me parece que es algo que es importante teniendo en cuenta que estos tres equipos son los tres equipos más importantes de IDAP ahora mismo, FTR y Young Bucks siguen con sus piques súper oscuros, súper escondidos, es una cosa que me gusta me va a hacerlo tan obvio el hecho de que van a acabar una rivalidad, me gusta el hecho de que cuando están juntos tampoco haya tanto problema que el problema venga cuando tienes ese factor externo como pueden ser Kenny Omega o Adam Page me parece que está bien pensado y me parece que es algo que añade, que añade la historia, que añadirá a la historia más adelante el show seguía con un nararroz, que se, bueno, pues hacía un squash rápido, no, es lo que esperábamos, yo creo que todos y anunciaba después que iba a ir a por el cinturón de Hikaru Shida, pero no lo iba a hacer sola iba a contratar a un manager que le ayudase a llegar a ello me parece bien, me parece que las mujeres también tienen que tener managers y me parece que es una especie de, pues, me parece que en IDAP los managers siempre han funcionado bien que de momento han hecho un grandísimo trabajo, solamente que menciono por ejemplo a Taz y a Brian Cage por lo cual la verdad es que estoy contento con esta decisión y veremos a ver qué ocurre porque creo que sería, pues ya, yo creo que es posiblemente uno de los primeros grandes combates que se darían si pones a un nararroz con una Hikaru Shida y un buen Viedla me parece que puede ser uno de los grandes combates de este primer periodo de las féminas en EIDAP seguimos con Colcabana, básicamente, tenemos a un Colcabana que está en una silla que está con, pues, un moratón, ¿no? en el torso, en la parte izquierda de su torso en la parte derecha de su torso y básicamente tienes a un Brody Lee un Brody Lee que dice que le va a proteger, que bajo su supervisión esto no va a ocurrir y tenemos este combate con el Siyun, combate normalito, un combate sin mucho que destacar más allá del final en el cual Brody Lee consigue hacerle el finish de un Discos Lariat a Christopher Daniels y en vez de hacer el pin, coge y decide dejar hacer el pin a Colcabana o un Colcabana que se siente, pues, pues agradecido, por así decirlo, de llevarse la victoria creo que lo están consiguiendo aquí, creo que lo están llevando muy bien a la realidad y para acabar el show, un Chris Jericho contra Orange Cassidy, un Orange Cassidy mucho más serio mucho más centrado y me parece que también está bien demostrar el hecho de mostrar esta segunda cara de Orange Cassidy ante Chris Jericho y un Chris Jericho que aquí la historia es que no respetaba a Orange Cassidy pero conforme va pasando el combate, pues, vemos a un Chris Jericho que empieza a tomárselo en serio también él y que ante la respuesta o ante la actitud de Orange Cassidy y de tomárselo más en serio tiene que también sacar más en serio, incluso con la ayuda de Orte Santana Idiotis la verdad es que al final yo creo que fue un gran, gran show, de arriba a abajo me parece un show semanal, me parece un show de pay-per-view si fuese un show de pay-per-view, algo con lo cual tienes que pagar, un fight y vivo, algo por el estilo la verdad es que sería un poco decepcionante, pero así como un show de transición como un show de, como un show así semanal me parece que venía quizás con menos hype que la semana pasada pero me parece que todo cumplió mejor esta semana que la pasada teniendo en cuenta también la ausencia de Jon Moxley tras el positivo por coronavirus de su mujer de Renée Jan y pues estas medidas preventivas que decidió tomar Jon Moxley para no poner en peligro a sí mismo y no poner en peligro al staff de Edap la próxima semana vamos a tener ese task contra Jon Moxley así que veremos a ver qué da de sí también porque hay muchísimas tasks, no, Brian Cage contra Jon Moxley porque hay muchísimas ganas de verlo y me parece que está haciendo una dupla espectacular tanto task como Brian Cage, eso ha sido todo por hoy de nuevo tened en cuenta que esta tarde se viene un vídeo importante la verdad es un vídeo importante, es un vídeo en el que vamos a explicar los cambios del canal le vamos a explicar un poquito todo hicimos una encuesta hace un par de días, más o menos tres días preguntándoos pues una serie de preguntas y vamos a exponer los resultados en un vídeo y vamos a pues dejar claro cuál es la trayectoria del canal al menos durante estos meses que vamos a estar bajo los efectos entre comillas del copyright entre comillas eso ha sido todo por hoy, nos vemos muy muy pronto que se viene muchísimo contenido al canal así que solo esperamos veros muy muy pronto adiós adiós